Cuba Información En Cuba hay bandas de rock en todos sus géneros, desde el heavy metal al hardcore, pasando por el death metal, el rock alternativo o el punk. En Cuba, agrupaciones locales e internacionales participan en 13 festivales, como el Caimán Rock, el Brutal Fest o el Festival Metal HG. Como experiencia única en el mundo existe una agencia cubana del rock, propiedad del Estado, que favorece la distribución y contratación de bandas. Por eso, escuchar esto en el canal español La Sexta, en su cobertura sobre el reciente concierto de los Rolling Stones en La Habana, es casi alucinante. Cuba ha vibrado al son de sus satánicas majestades, enseñando su característica lengua por esos 40 años de censura del rock en la isla. Otro canal español, 4, repetía este mismo disparate, pero ahora la supuesta censura se limitaba a la música de la banda británica. Porque la música de la legendaria banda de rock británica había estado prohibida en Cuba hasta ahora. La misma mentira era repetida por Antena 3, otro canal español. Desplegaron toda su energía en la misma isla donde todos sus acordes estaban prohibidos hasta hace poco. Otros medios no llegaban a tanto, pero repetían con machacón a precisión un mismo mensaje. Ahora no, pero hace décadas la revolución cubana censuró, discriminó o prohibió el rock. Es cierto que en los primeros años de la revolución y hasta mitad de la década de los 70, el rock en idioma inglés no era programado en las radios, pero jamás estuvo prohibido. Desde aquel periodo han pasado ya 40 años. Por ello, si una persona con 45 años, como la escritora cubana Wendy Guerra, en un artículo en El País, nos cuenta que nos prohibieron la música de los Stone durante un tiempo tan largo como su propia carrera, sencillamente está mintiendo. Los medios internacionales repetían además un segundo mensaje, que el concierto se debió a una supuesta transición, a una apertura, incluso a una primavera política en Cuba. Un concierto que marcó la apertura cultural de Cuba. Un evento histórico que demuestra que la apertura de Cuba hacia Occidente, aunque lenta, es ya imparable. Hay que añadir la dimensión histórica en una Cuba que parece estar en transición, con muchos cambios. Pero si los Rolling Stone y otras grandes bandas no actuaron antes en la isla, no fue por obstáculos desde Cuba que no fueran los económicos. Ya hubo grandes conciertos gratuitos en La Habana, como el de Manic Street Preachers en 2001 y el de Audioslave en 2005. Todos, como ahora el de los Stones, fueron costeados por los artistas. No es Cuba la que está realizando una apertura cultural al mundo. Lo que ha cambiado realmente es que el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación que le acompañan han relajado su agresión política a Cuba. Y ahora, para una banda como los Rolling Stone, actuar en la isla ya no supone un alto riesgo de represalias y campañas de desprestigio, sino más bien todo lo contrario. Una última reflexión. En casi todas las noticias se asocia este gran concierto con los absurdos e incomprensiones hacia el rock que ocurrieron en los años 60 en Cuba. En aquellos mismos años, en Estados Unidos, existían, por ejemplo, leyes de segregación racial que fueron abolidas en 1965 y tardaron aún años en ser aplicadas en todo el país. ¿Por qué los medios no hacen mención de esta parte de la historia cuando informan sobre las frecuentes muertes de ciudadanos negros a manos de la policía de Estados Unidos? ¿En qué escuela de periodismo enseñan a aplicar este curioso doble rasero?